¡Hey! ¿Qué like hay, Corillo? Yo soy Leggy y bienvenidos a otro unboxing, el Mega Unboxing. ¿Por qué el Mega? Tenemos aquí el Collector's Edition de Horizon Forbidden West. Regalia, he dicho que esto está grande con cojones. No puedo ni capturarlo en la área de la cámara, pero... Nada, Corillo, vamos a hacer este unboxing, vamos a estar mostrando las cosas parte por parte. No voy a estar enseñando cómo voy abriendo la caja, porque obviamente la caja es demasiado muy grande para el espacio que tengo de trabajo. Pero nada, Corillo, vamos allá. Primero que todo, vamos a mostrar la caja. Vamos a mostrar la caja por la parte del frente. Obviamente tenemos el mamú, título del juego. El lado, no tiene nada. El otro lado tampoco tiene nada. Y pues, la parte de atrás, pues tiene arte de lo que es el juego. Y tiene todo lo que es el contenido. Ahora vamos a ver lo que trae por dentro. Eso vamos allá. So, primero, antes de comenzar a mostrar las cosas, no sabía del arte que tenía la caja. Vamos a mostrarla por todos lados, para que la puedan ver. Tenemos la parte del frente. Vamos a mostrarla por aquí. Tenemos otro lado por aquí. Ya se ven la madre. Se me estaba cayendo. Aquí está la otra parte. Vamos a mostrarla al otro lado. ¡Wow! Bien, bruta del arte. Ya me da el olor al material que utilizan para las figuras. Vamos allá. Aquí les tengo un preview de lo que va a ser la figura. Ya que vimos la caja, vamos a ver lo que es el contenido físico que es lo que trae el juego. Primero tenemos el steelbook del juego. Igual que el arte de la caja. ¡Wow! Tenemos el contenido digital de la ropa que trae el collectors. Esta es la parte que me molesta. Esta es la portada para lo que es el código digital del juego. ¿Para qué me das un steelbook si no me vas a dar el juego físico? Y tenemos aquí el otro. Mira. Mira si la decisión de este collectors edition en cuanto a lo que es el juego físico lo hicieron tan mal que tenés dos espacios. Dos espacios. Obligado uno para el soundtrack, uno para el juego, pero obligatoriamente le cambiaron la decisión y lo decidieron tirar digital todo. Pero whatever, lo tiraron digital. Aquí tenemos lo que es el artbook del juego. Voy a mostrar las otras páginitas. Las otras páginitas. Tenemos detalles. Antes no se va a ver un poquito bien, pero... Otra cosa que tenemos aquí. Tenemos figuras de lo que son las bestias en el juego. Tenemos el stand para el artefacto de aloe. No me lo voy a poner, obviamente. No creo que se rompa. Yo soy medio piqui para estas cosas. Son... Y aquí vamos a estar mostrándolas otra vez. Voy a pegar la saco del plastiquito para que lo puedan ver mejor. Tenemos... No sé qué es esto. Este yo creo. Aquí tenemos arte como tal, físico, nuevamente. No sé si hay una conexión con The Last of Us para esta, pero... El detalle de The Last of Us está bastante sólido. Buen material. Y obviamente tenemos el mapa. No lo voy a abrir porque está demasiado... Bueno, vamos a abrirlo. Vamos a abrir el mapa. Y aquí tenemos el mapa. Vamos a abrir el juego. De todas las áreas que vamos a estar... Explorando. Entonces, antes de mostrarle la figura... Tengo que... Montarla. So... No, de burillo. Vamos a montarlo y luego le voy a estar mostrando... La figura. Ok, luego de unos minutos fuertes montando las partes... Aquí está el resultado final. Y tenemos la bestia. Subamente detallado. Tuve que montarle la trompa... Un bigotito... Y todo lo demás. Aquí podemos ver lo de los clanes arriba... Para atacar. Pero sí, corillo. Aquí está. Obviamente... Déjame mostrar la cámara un poquito hacia abajo... Para que ustedes puedan ver también... La figurita de Eloy. Así que... Le enfoca un poco mejor... No? Ok. Pero sí, corillo. Aquí tenemos el... Corrector's Edition de Horizon Forbidden West. Guerrilla's Edition. Tenemos aquí la figura... La madre. Vamos a ponerlo por aquí. Tenemos el mamú. Durísimo. Tenemos la figurita de Aloy... Para que esté simulando que están... ¡Basta Jando! Aquí no se ve... No se ve muy bien, pero... Después yo les envío... Después yo les pongo una foto... Para que lo puedan ver mejor. Obviamente tenemos... Obviamente tenemos... Aquí... En forma de madera... Pues tenemos... Parte de los robots... Tenemos el de facto... Que he usado ahí... Este... Con su stand... Supuestamente eso tú lo puedes poner... Y puedes hacer... Prender la figura... Pero obviamente... Yo no lo voy a hacer... No me atrevo... De hecho lo rompo... Me da cosita... Ok. Tenemos el mapa... Que ya... Obviamente vimos el mapa... Vimos las tarjetas... Entonces... Tenemos aquí lo que es... Steelbook... Y Artbook... Que obviamente pues... El Corector's Edition... No trae el juego físico... Menos 5 a Sonic... Pero si Corillo... Eso es todo por este... Pequeño unboxing... Que me tomó un par de minutos... En lo que montaba... Dos o tres cositas de la figura... Pero nada Corillo... Horizon Forbidden World... Ya se encuentra disponible... Para el Playstation 4... Playstation 5... Dejen saber en los comentarios... Si les gustó... No les gustó... Obviamente pues... Tengo... Muy poco espacio... No tengo una mesa... Ni una cámara... Super brutal para eso... Pero pronto... 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 Venimos con Upgrades... Para mejor contenido... Eso nada Corillo... Gracias a todos por estar aquí... Yo soy Leggy... Peace out... Me voy a jugar Horizon... Bye...